Bueno, esto es un infarto de ayer. Este hombre no es de esta ciudad, es de otra ciudad que está como a tres horas. Ayer le pusieron un medicamento para deshacer el trombo y de esos pocos casos, en donde sí sirve, se logró reperfundir la arteria y decir, vean, tiene una lesión de 99% en donde ahí había grasa, bueno, hay grasa, pero aparte había trombo, que es lo que se deshizo con el trombolítico que se llama. Los países ya no están yendo hacia el sistema trombolítico, están yendo hacia un sistema de ambulancias correcto, adecuado, en el cual se pueda mandar a los pacientes directamente a cateterismo en el momento ideal. Claro, hay distancias, hay ciudades, hay lugares muy lejanos, países como el nuestro, en donde no es tan fácil, vean, esto que estoy haciendo es meter un baloncito, lo ideal es que esto se haga en menos de 90 minutos, pero, pues, dada la distancia, en la ciudad en donde él vive no hubo, no hay este servicio de cateterismo, obviamente son servicios en donde, o que son propios de ciudades grandes.